Estudiar una carrera de verdad y no dirección de arte es lo que su familia le pedía al ganador del Oscar 2007, Eugenio Caballero, cuando él estaba a punto de ingresar a la matrícula de derecho en una escuela. Durante la masterclass que ofreció, como parte de su participación en la 34ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, confesó al moderador Carlos Gómez Iniesta que había optado por derecho tras sentirse presionado en el entorno social y familiar. Y pues en las escuelas de cine todo el mundo quiere ser el director, el director de fotografía, productor, si acaso actuar, pero nadie quiere pintar la pinche pared, nadie quiere entrar en la silla, nadie quiere entrar. Entonces de repente, yo creo que mi primer puesto fue como asistente de producción. El director de arte hace lo que se puede tocar, lo tangible. Es decir, se encarga del color aplicado a las paredes, de todo lo que es la escenografía, la artillería, la lección de locaciones, todas estas cosas que son físicas que se pueden tocar. Lo que más me interesa en el cine es hacer sentir. Yo creo que tú puedes contar historias y puedes decir muchas cosas con las distintas disciplinas que conforman el cine. Por ejemplo, para mí en la dirección de arte, la forma, el color, son dos cosas que son muy importantes para poder transmitir, para poder hacer sentir al espectador. Y bueno, lo que hago yo es trato de contar, acompañar a la historia que se está contando con las decisiones estéticas que tomo. En la pasada entrega de premios Oscar, Eugenio Caballero fue nominado junto a Bárbara Enríquez en la categoría de Mejor Diseño de Producción. Caballero mostró al público aquello que guarda en la gran memoria de su computadora. Inició con El laberinto del fauno dirigida por Guillermo del Toro en 2006 y a quien llama la Biblioteca Móvil de la Fantasía. También platicó acerca del proceso de creación de The Impossible, Un monstruo viene a verme y Roma de Alfonso Cuarón. Con información de Claudia Pacheco y Brenda García Enviadas, Notimex.